Y son historias que pasan frecuentemente, relatos y chismes baratos no pasan por tu mente En términos de entendimiento disfrutaba tu demencia, de tu fría analogía y la mágica elocuencia La elocuencia, la demencia que demostramos, vivíamos para vivir, no nos importaba el pasado Adornamos los momentos de tristeza, los momentos tan bonitos que vuelven a mi cabeza A mi cabeza vuelve tu tan hermosa presencia, no eras superficial y me callabas con tu inteligencia Necia, mente, construimos nuestra historia, tus defectos tan perfectos los guardo yo en mi memoria Pero todo sucedió muy rápidamente, no tuve tiempo de pensar como cambió el presente Eras mi amiga y mi compañía, lo compartimos todo menos la culpa fue enteramente mía Y esos días tan amargos que se hicieron años, es la indiferencia por delante que causó los daños Yo no pienso en nada que no pertenezca a ti, la culpa fue mía, lo sé y no quiero discutir Es esta relación que siempre me tomaba juego, la vida nos presentó, nos separó y nos juntó de nuevo Cambiaría, eso te prometí, yo juraría que no mentí, pero te mentiría si dijo que cumplí y no cumplí Ese fue mi error, esta vez si fue mi culpa tuve miedo a la palabra amor Y esta es la cobarde realidad, siendo amor de cuatro letras preferí aprenderla de infidelidad Yo sé que con un dedo todo el sol no tapas, lo siento me siento idiota he cambiado oro por chapas Te diste cuenta lentamente en mi mente, sentí una bofetada, pero solamente diste vuelta y no dijiste nada Recuerdo aquella noche cuando nos dimos la espalda, que marchamos sin palabras cuando mi orgullo secaba a mis ojos Ese instante que fue eterno, yo con lágrimas te dije perdona mi amor te quiero Pero no importó, el destino se sabía, yo ya no era tuyo ni tampoco tú eras mía Tanta ironía que me llenó de tristeza, pues todo lo que pasamos se acabó sin una pieza Y esa pieza que faltó fue la confianza, me tocó ponerla a mi, no supe como colocarla Sé que es difícil, yo ya nada puedo hacer, te pido una disculpa, yo nunca te olvidaré Y al final de cuentas tus cuentos sufrimiento causaron, de que sirvió si tus besos y abrazos se esfumaron Sé que parecían como del sol destellos bellos, pero yo me he dado cuenta que puedo vivir sin ellos Sin tus caricias, ni tu afecto también, ni soledad, a la felicidad ha reemplazado bien Y en fin, todo se fue al olvido, así sin más, lo tuyo y lo mío se resume en tiempo perdido No más No más dolor, yo ya no siento nada, se han ido con el tiempo tus besos y esas miradas Son emociones raras que por dentro se repiten, solo eres un recuerdo, para mí tú ya no existes Viste que logré mis objetivos, tengo una vida plena y no he pensado en ser tu amigo Ya no me importas, ya pasó esa relación, y aunque te sea un absurdo mi corazón te olvidó A quien engaño, ciegamente me hago daño, yo te comprendo amigo, también yo me siento extraño Nuestras historias se asemejan, fue lo que los dos vivimos, claro son lo mismo, perdimos a quien quisimos